Cocomelo Damas y caballeros Damas y caballeros Niños y niñas En este momento El gran show del payaso Costeñito Presenta al personaje más querido de la televisión y de YouTube El bebé más querido de todos los niños El bebé más querido de todos los niños De la caricatura Cocomelo Demo la bienvenida con muchos aplausos Demo la bienvenida con muchos aplausos Con ustedes Con ustedes Cocomelo Hola, ¿buscas algo para animar tu fiesta o evento privado? Hola, ¿buscas algo para animar tu fiesta o evento privado? Llama al payaso Costeñito y sus personajes Como Pou Patrol Mini Mouse Mickey Mouse Y el niño Cocomelo Y el niño Cocomelo Llama ya y aparta tu fecha al 8 6 4 4 3 1 6 7 6 2 8 6 4 4 3 1 6 7 6 2 Llama ya al payaso Costeñito y sus personajes Búscalo en TikTok, Facebook e Instagram Como el payaso Costeñito Como el payaso Costeñito Como el payaso Costeñito 6 7 6 7 8 7 7 11 8 12 15 27 150 150 16